Ahora que te conozco bien Comprenderás que ya no quiero más saber de ti Si para ti yo siempre fui un perdón Un pobre ser que tiene nada para ofrecer Un soñador, poeta gris que en su dolor Equivocar su corazón amándote, amándote Fría, tienes el alma tan fría Hermosa pero vacía Que es incapaz de amar Fría, tienes el alma tan fría Hermosa pero vacía Que es incapaz de amar Dudo que cambies algún día Porque una vida vacía Que nace de la vida Échale ¡Échale! ¡Ah, sí, me gusta! ¡Venga, Fariujero! ¿Y dónde están las palmas de Arequipa? ¡Arriba! Si para ti yo siempre fui un perdón Un pobre ser que tiene nada para ofrecer Un soñador, poeta gris que en su dolor Equivocar su corazón amándote, amándote Fría, tienes el alma tan fría Hermosa pero vacía Que es incapaz de amar Fría, tienes el alma tan fría Hermosa pero vacía Que es incapaz de amar Dudo que cambies algún día Porque una vida vacía Llenaste de vanidad Dudo que cambies algún día Porque una vida vacía Llenaste de vanidad